¿Qué es la propuesta de Chile? ¿Qué es la propuesta de dominar a un equipo con la pelota a un equipo tan importante como Argentina? Cuando uno analiza situaciones que tengan que ver con situaciones extrafutbolísticas, prevalece en la decisión del conductor la posibilidad de saber que tiene un grupo comprometido con una idea. Entonces eso por ahí enaltece la posibilidad de saber que este no es un logro mío, es un logro de un grupo de trabajo, que tuvo a lo mejor hasta mayor participación que yo mismo en este logro. Esto es inolvidable, impagable, tiene que durar mucho tiempo y tiene que recorrerse en el tiempo de un grupo de jugadores que pudo contra todo un sistema que no quería.